hola a todos en este vídeo les mostraré el secreto de la bebé trampa de castillo 22 estas preguntas me hacen que talentos tiene tu trampa que héroes usas para defender cuántas tropas t3 se necesitan para estampar y cual tropas debo hacer y todas estas preguntas serán contestadas con este vídeo como ven tengo estos héroes más comunes recuerden la trampa está diseñada para hacer creer al rival que soy muy débil así que no compro héroes es trampa natural héroes comunes color dorado ahora les muestro internamente el castillo 22 y como ven tengo muchas enfermerías exactamente 13 para poder curar 382 cat 3 así que nunca me podrán morir ninguna eso es lo mejor de la trampa podrán tomar tu héroe pero no podrán matarte tropas así que eres inmortal jaja seguimos con los secretos de la bebé trampa ahora verán mis tropas que son 360 cat 3 repartidas más en infantería y francotiradores porque más eso que caballería porque está diseñada para defender infantería pero no contra ataques de caballería la cuenta con 360 k puede soportar dos ataques de 300 cat 3 y puedo soportar tres ataques de 250 cat 3 y cinco ataques de 200 k así que ya saben el soporte de la bebé trampa ahora se preguntarán que debo investigar más para una trampa de castillo pequeño es el ejército debes investigarlo al máximo de tu castillo yo por ejemplo ando en 8 y 7 y más abajo en 4 y 5 dedíquense lo investigar sus tropas de ejército para poderlas tener fuerte yo no puedo subir más por mi castillo así que hasta ahí llego el equipo héroe que uso en la bebé trampa es este y porque lo uso el guardián inflige un daño de 200 por ciento de ataque a los enemigos así al defender empieza a atacar duro mi equipo es defensa trampa y ataque trampa como diría al defender estoy atacando le más duro no es sólo defenderme yo me convierto en su atacante si lo entieron comenta ahora la falange que uso es la de infantería y verán por qué porque muchas veces se confían de mandarme más francotiradores para hacerme más daño siempre observo que me mandan para intercambiar falanges verán que están mis tropas se van a atacar directamente a la artillería así es más rápido mientras mi infantería ataque su infantería y caballería y así ganó defensas ahora ya visto mi falange es fuerte contra infantería ahora veremos contra caballería que es un poco manco la bebé trampa con ella así que debo intercambiar con esa la falange a la misma así que ya sabes falange de infantería contra falange de artillería es superior la falange infantería pero contra caballería no ahora los talentos empezaremos desde abajo salud de ejército ponerlo 100% y defensa también después artillería 100% junto a infantería ya sabes es trampa infantería y francotiradores así que deben poner esas si eres ese tipo de bebé trampa fue todo de la bebé espero que hayan entendido deja tu like y comentario nosotros no vamos a contestar amistad que podemos hacerlo el el eso Gracias por ver el video.